... Bueno, creo que para nosotros, para todo el equipo que me ha acompañado, para todo el personal de las secretarías de rectorado que han vivido junto con nosotros estos cuatro años, han sido muy importantes para la universidad. Nosotros pretendemos una universidad siempre en crecimiento, en todos sus aspectos. Que eso había estado demorado en la década del 90, cuando el neoliberalismo gobernó nuestro país y consideró las universidades en un rol diferente al que la política nacional, provincial y local hoy considera las universidades como una herramienta de transformación importante en la preparación de recursos humanos que deben servir a esa comunidad en cambio permanente. Por eso estamos muy contentos de lo que hemos logrado junto a todas las facultades, en todos los departamentos de la universidad, en extensión universitaria, en el campo de la investigación, en las nuevas carreras, con mayor cantidad de alumnos. Ese es el resultado un poco de la gestión de un trabajo colectivo de muchísimas personas, de muchísimos docentes, alumnos, graduados y del personal propio de la universidad. Así que bueno, después de estos cuatro años estamos muy contentos y creo que este proceso en general tiene que fortalecerse, nosotros esa por lo menos es nuestra idea, continuar de puertas abiertas, una universidad mirando a la sociedad, dentro de la sociedad y creciendo. Creciendo porque la innovación, la ciencia, la tecnología y la forma de vida de nuestra sociedad nos impone a esa misión a la universidad pública como responsable de la formación de sus recursos humanos que van a ser protagonistas de los cambios de los próximos años.